¡Oh, no! ¿Sabes qué acabas de hacer? ¡Empezarán a cantar de nuevo! ¡Ese es el gran libro todólogo! ¡Hay todo dentro de él! ¡No será Samuco! ¡Esa será tu tibia! ¡Ah, qué bueno que ya pasó! Aquí tienes la oportunidad de hacer tu propio gran libro todólogo. Hoy haremos un libro sobre animales que viven en la granja o en la casa. Cuando tengas que contestar una pregunta, usa las flechas de tu control remoto para localizar al animal correcto. Luego presiona Enter para seleccionarlo y si necesitas oír la pregunta de nuevo, ve al ícono de Repetir. Presiona Enter y con gusto te la repetiré. Bueno pues, ¡empecemos! Ahora un gallo. ¿Puedes encontrar un gallo? ¡Ah, excelente! ¡Ese es el gallo! ¿Cuál de estos es la cabra? ¿Lo sabes? ¡La cabra! Ni yo hubiera podido hacerlo mejor. ¿Sabes cuál de estos animales es la vaca? ¡Muy bien hecho! ¡La vaca! Uno de estos es un caballo. ¿Sabes cuál es? ¡Maravilloso! ¡El caballo! ¡Bien! ¿Y cuál es el perro? ¡Correcto! ¡Ese es un perro! Uno de estos dibujos es el de una abeja. ¿Cuál es? ¡Muy bien! ¡La abeja! ¿Puedes decirme cuál es el pato? ¡Correcto! ¡El pato! ¿Puedes encontrar al gato? ¡Sí! ¡El gato! ¡Estupendo! ¿Qué te parece una rana? ¿Puedes encontrar a la rana? ¡Exacto! ¡La rana! ¡Fantástico! Veo que conoces a los animales. Fue un gran primer paso. Estás progresando para añadirlos a tu gran libro todólogo. Pasemos a la siguiente actividad. ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora tienes que igualar los animales a los sonidos que hacen. Cuando escuches el sonido del animal, usa las flechas de tu control remoto para encontrar al animal que hace ese sonido. Luego, presiona Enter. ¿Listo? ¡Listo! Aquí está el primer sonido. ¿Qué animal hace así? ¡El pato! ¡Exacto! Este es un sonido muy conocido. ¿Sabes qué animal es? ¡Buena elección! ¡Es el perro! ¡No! ¡No! Esta es una clase diferente de sonido. ¿Sabes quién lo hace? Veo que has escuchado a las abejas. ¿Qué animal hace este curioso sonido? ¡Correcto! ¡La rana! Seguro que has escuchado a este sonido. ¿Qué animal hace así? ¡Exactamente! ¡El gato! ¡La cabra! ¿Y qué animal hace este interesante sonido? ¡Correcto! ¡La cabra! ¡Puede que este lo conozcas! Elige al animal que hace ese sonido. ¡Así es! ¡La vaca! ¿Esto te suena familiar? ¿Qué animal hace así? ¡Pues un caballo, claro! ¡Este es divertido! ¿Qué animal hace así? ¡Muy bien hecho! ¡Es el gallo! ¡Este es curioso! ¿Sabes qué animal hace así? ¡Eres muy listo! ¡Es el búho! ¡Espléndido! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ya que has elegido correctamente qué sonido hace cada animal, es hora de poner los dibujos en tu gran libro todólogo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ha llegado el momento! ¡Esto es emocionante! ¡Pongamos los dibujos en tu libro! ¿Listo? Por favor usa las flechas para encontrar el dibujo que va en cada página. Presiona Enter para seleccionar el dibujo. ¡Vamos al principio! ¡En la página 1! ¿Qué animal va aquí? ¡Estamos avanzando! Ahora, ¿cuál va en la página 2? Llegamos a la página 3. ¿Qué animal va aquí? ¡Aquí hay otra! ¿Cuál va en la página 4? ¡Es la página 5! ¿Qué animal debe ir aquí? ¡Sólo faltan 5! ¿Qué animal va en la página 6? ¡El 7 de la suerte! ¿Qué animal va en la página 7? ¡No hay tiempo que perder! ¿Qué animal va en la 8? ¡Vas muy bien! ¿Quién irá en la 9? Llegamos a la última página. ¿Qué animal va en la página 10? ¡Abejas! ¡Abejas! Las abejas viven en grandes grupos llamados colonias. Sin embargo, hay sólo una abeja reina. La reina pone 2.000 huevecillos al día y vive hasta 5 años. La obrera vive entre 6 y 8 semanas. ¡Abejas! ¡Gatos! Un gato tiene un total de 24 bigotes. Cuatro hileras de bigotes en cada lado. Las dos hileras superiores se mueven independientemente de las dos hileras inferiores. Un gato usa sus bigotes para medir distancias y eso es muy conveniente. Nuestro amigo Stanley tiene que usar una regla. ¡Vacas! A menudo las vemos en el campo. Las vacas comen 8 horas al día y durante ese tiempo consumen como 8 kilos de pasto. Apuesto a que se comerían todo el pasto de nuestro jardín en un solo día. Perros Los perros tienen un excelente oído. Pueden escuchar sonidos muy lejanos. Tan lejanos que la mayoría de la gente no podría escucharlos aunque estuviera a unos metros de distancia. Patos Ah, les gusta el agua casi tanto como a mí. Probablemente sabes que tienen las patas palmeadas, pero ¿sabías que sus patas no sienten el frío aunque naden en agua helada? Es porque sus patas no tienen nervios o vasos sanguíneos. Ranas Sus ojos altones pueden ver en casi todas direcciones y aunque pasan la mayor parte del tiempo en el agua, las ranas no beben. Absorben el agua a través de su piel. Cabras Hay cabras desde hace mucho tiempo. Fueron las primeras mascotas. En el mundo, más gente bebe leche de cabra que leche de vaca. Personalmente, prefiero el agua. Caballos Un caballo es considerado adulto a la edad de 4 años. Y cuando ha crecido totalmente, llega a pesar 500 kilos. Así que, ¿cuántos años tendrás cuando te consideren adulto? Búhos Un búho puede girar la cabeza 180 grados, así que puede ver todo lo que hay atrás de él con solo voltear. Los búhos tienen el mejor oído de todas las aves. Sus orejas, cubiertas de plumas, están a los lados de su cabeza. Creo que sería muy difícil sorprender a un búho por atrás. Gallos El trabajo de un gallo es cuidar el gallinero. Atacará a cualquier cosa que amenace a las gallinas. Sus espolones, localizados atrás de las patas, pueden causar un muy doloroso pinchazo. Espero nunca hacer enojar a un gallo. ¡Gracias! Y ya está! Lasอะไรadas ¡Gracias!